Breves del espectáculo. Edwin Luna es acusado de ser golpeador de mujeres y así responde el cantante. Hola, les comento que hace unas semanas Alma Cero confesó que sufrió maltrato físico y psicológico por parte de su expareja Edwin Luna. La actriz aseguró que su relación con el cantante había sido tóxica y que incluso hubo agresiones. Ante esto, Edwin Luna, uno de los personajes más reconocidos del regional mexicano, respondió a las acusaciones y aseguró que no está de acuerdo que su ex esposa haga estas acusaciones después de varios años de su relación. Durante una entrevista que ofreció al programa Venga la Alegría, Edwin Luna negó que haya agredido a su ex esposa cuando mantuvieron una relación sentimental. El vocalista de La Tracalosa de Monterrey respondió, pues no que yo sepa, a lo mejor dormido, soñando o algo, pero yo la verdad me siento tranquilo. El cantante señaló que ya pasaron cuatro años desde su rompimiento con Alma Cero y que este es un tema que por su parte ya enterró, pues se encuentra casado desde el 2019 con Kimberly Flores. Recordemos que en el 2018 tuvo a su hija Diana junto a la modelo guatemalteca y hoy en día conforman una familia muy unida. Lo explicó así, yo creo que ya pasaron cuatro años, entonces no voy a seguir enfocado en el pasado, lo que ya fue, que no lo puedo cambiar, ya pasó, todo lo que haya sido nuestra relación en general. O estar pensando en qué voy a decir en el futuro, no, prefiero estar en el presente, dijo el cantante. Edwin Luna se mostró en contra de que su ex esposa haga ese tipo de declaraciones tras varios años de su ruptura matrimonial y remarcó, lo único que no me parece es que creo que cada situación debe ser al instante. Es como si yo voy a un concierto y el empresario me trata mal y luego pasan 20 años y yo te digo, yo me acuerdo que hace 20 años cuando era artista estaba toda la arena y el empresario me trató mal. ¿Por qué en ese momento no lo dijiste?, aseguró el cantante. Además, Edwin Luna dejó en claro que no tiene nada en contra de su ex esposa y que incluso, si se llegaran a encontrar, no tendría problemas en saludarla. Lo dijo así, no tomo a mal nada, ningún comentario, si en algún momento nos llegamos a topar, nos saludamos y todo, yo soy de esa idea, al menos de mi parte, comentó, el vocalista de la tracalosa de Monterrey aseguró que al final de cuentas él se encuentra tranquilo, soy feliz en casa con mis hijos, con mi esposa, finalizó diciendo. Y bien, ¿por qué crees que Almacero, después de cuatro años de separación, haga esos comentarios en contra de Edwin Luna? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te parece interesante este video dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima. ¡Gracias!